Como lo habíamos prometido, llenar el manual de física 014 de la OAS, física básica, esa física que da prácticamente todo el mundo en el ciclo básico. Nosotros vamos a llenar ese contenido aquí en este canal, así que suscríbete y activa la campanita. Recordar que también tenemos disponible el contenido de matemáticas 014 en este canal, así que suscríbete y comparte todos los contenidos. Vamos a ver acá, estamos en la página número 3 de este manual de física básica, y vamos a resolver la pregunta propuesta, eso es responder preguntas. Aquí tenemos la primera pregunta, que me dicen en términos de cuáles conceptos se expresan las leyes físicas. Las leyes físicas se expresan en términos matemáticos y medidas físicas, así que se expresan los conceptos que expresan las físicas, términos matemáticos y medidas físicas. La segunda pregunta es, ¿cómo se lee la siguiente expresión? Esa es una expresión, es una función, vamos a decirlo así, o puede ser una función. Entonces esa expresión se lee, Y en función de X, así es que se lee este tipo de expresiones. Tenemos una tercera pregunta, Dependiendo de la forma en que se expresan sus medidas, ¿cuántos tipos de cantidades físicas existen? Pues bueno, dependiendo de la forma en que ellas se expresan, existe longitud, masa, tiempo y temperatura. Esto está en este, estas preguntas son de la página número 3 del manual de física básica. Vamos a ver otras partes, otras preguntas acá. Pregunta número 4, me dicen, ¿cuántos y cuáles participantes envuelven el concepto de medir? O sea, aquí tenemos que el valor, la cantidad física y un entero real. Esos son los conceptos que envuelven el concepto de medir, los que participan en ese concepto. Número 5, me dice, ¿cómo se calcula la constante de proporcionalidad en la función? La función, la función proporcionalidad inversa. Esa, esa formulita para nosotros calcular la constante de proporcionalidad inversa es la siguiente. K, que es la proporcionalidad inversa, la constante, es igual a Y por X. Vamos a ver otro, o la parte B de esta página número 3 de estos ejercicios. Y aquí me dice, un niño consigue el área de un círculo, sería mi triángulo. Con la fórmula, la formulita acá, el área es igual a pi por el radio al cuadrado. Recordar que pi es 3.14, ¿verdad? Si dibuja otro círculo con el doble del radio del anterior, el área del nuevo círculo será. Vamos a ver acá, tenemos varias opciones. Tenemos la opción A, que me dice que el área, o sea, que van a ser iguales, ser igual a la anterior. La B me dice que el doble del anterior. La C me dice 4 veces la anterior. Y la D me dice 12.56 veces la anterior. Vamos a ver este ejercicio, explicarlo cómo deben de hacerlo, ¿verdad? Observen aquí, esta es la fórmula que tenemos acá, la volvemos a copiar acá, que es la fórmula para calcular el área de un círculo. Pero, me están diciendo que el radio del círculo que voy a dibujar después, o sea, va a ser dos veces este radio. Este es el radio, dos veces el radio. Aplicando esta formulita, vamos a ver cómo me queda. El área va a ser igual a pi, sustituimos el radio, que en este caso va a valer dos veces, el radio original. Y lo elevamos al cuadrado. Por acá vamos a tener que si elevamos esta cantidad al cuadrado, me queda 4R a la 2. Y ya ordenando esto que tenemos acá, me queda que el área será igual a cuatro veces el área del círculo original. Entonces, miren esta opción aquí. Cuatro veces el área del círculo original, si se fijan acá. Puede que le choque un poquito esta, pero no. Les la sé. Vamos a seguir por acá. Me dice esta pregunta. ¿Cómo es el gráfico considerado? Considerando que los valores correspondientes a dos variables inmensamente proporcionadas. O sea, tenemos dos variables que son inmensamente proporcionadas y nos piden aquí cuál es el gráfico que corresponde. Fíjense, esto no corresponde a una variable inmensamente proporcionada. ¿Por qué? Las funciones que son inversamente proporcionales. Cuando, un ejemplo, Y crece, X descrece. Y cuando X crece, Y descrece. O sea, son inversamente proporcionales. Eso es lo que quiere decir. Si crece una, la otra descrece. Si crece esa, la otra también descrece. O sea, nunca crecen igual. Y aquí, como vemos, si X va creciendo, pues Y también va creciendo. Aquí, si X va creciendo, pues Y también va creciendo. Si X va creciendo, pues Y también va creciendo. Pero aquí, si X va creciendo, fíjense cómo viene Y descreciendo. Si Y, vamos a decir que vaya creciendo Y, mire cómo viene X acá descreciendo. O sea, la que representa la gráfica de una variable inversamente proporcional es esta, la D. Vamos a ver acá si la suma de dos vectores es nula. O sea, tenemos la suma de dos vectores que es nula. Entonces, ¿qué podemos decir de esos dos vectores? Aquí están las opciones. Estos tienen igual magnitud y son perpendiculares. Estos tienen igual magnitud, dirección y sentido. Estos tienen igual magnitud o módulo, que es igual dirección y sentido opuesto. Estos pueden tener cualquier magnitud y dirección. La respuesta es la C. Si nosotros sumamos dos vectores que tengan una misma magnitud, igual dirección y sentido opuesto, pues la suma de esos dos vectores será el vector.